¿Cuál fue la reunión que tuvimos en Camposanto con el gerente del hospital? Nos daba el informe de lo que había sucedido en la guardia ese día de la atención y después también de lo que sucedía en quirófano con la anestesista y ahí nos informó quién era el responsable directo de la situación cómo está distribuido el horario de las guardias, cuánto están cobrando los médicos y hoy a la una tenemos una reunión con el Ministro de Salud Pública por el mismo tema que nos hemos reunido la semana pasada en Camposanto. O sea, fue una reunión meramente informativa en este caso, de una de las partes, digamos. Sí, ha sido una reunión muy importante porque incluso también participó de ella después el hermano de la señora que tuvo un problema tan grave porque incluso ella todavía sigue internada con infección. Entonces se plantearon muchas cosas y se ha dado una respuesta a la expectativa de lo que nosotros planteamos, pero obviamente que acá hay una gran realidad, hay una corporación que está enquistada en el hospital desde hace muchos años y que todavía se toma en el tupé de decir que ellos sacan y ponen al gerente del hospital cuando se le da la gana. Y esto no es así, porque acá por más que cambiemos gerente, sigue estando enquistado a la corporación y vienen otros gerentes y seguimos con los mismos problemas. Esto ya viene de larga data, la muerte de pacientes en el hospital. Entonces, la reunión hoy con el ministro es para plantear que nosotros, la parte política, porque hemos estado reunidos con casi todo, estamos de acuerdo con que el gerente siga llevando a cabo la política que está realizando dentro del hospital. Lo que nosotros no estamos de acuerdo con toda la información, porque no es que nos dijeron de boca, sino que nos mostraron papeles. Hay un médico que sale en una radio a decir que, a hablar de todo el mundo, que son corruptos, esto y este otro, y resulta que el tipo en dos meses hace dos operaciones y atiende en consultorio seis personas y cobra 32 mil pesos. Entonces, hay cosas que realmente uno se enteró y que nos da mucha bronca, porque nosotros los políticos estamos siempre en boca de todo el mundo por diversas cosas que son supuestos, que no se sabe todo, pero acá hay una gran realidad. Acá hay gente que no va a trabajar y cobra 32 mil pesos. ¿Ustedes también van a mantener una charla con los otros médicos, digamos, o directamente ya con el ministro? No, yo creo que también va a estar el gerente del hospital en la reunión de hoy con el ministro, va a estar el doctor Quiroga, o sea, se va a hacer una reunión para plantear bien y destrabar esta situación, porque más allá de que uno esté de acuerdo con un sector o con el otro, lo que quedamos en el medio somos los pacientes que vamos al hospital de UEME. Entonces, ante esa situación, queremos destrabar este conflicto para poder nosotros tener una solución de que la gente pueda ir tranquila al hospital a hacerse atender.